Sobre ese tema en particular y sobre todo en el tema de la transparencia, habló precisamente quien en este momento encabeza el Instituto de Transparencia en Baja California. Utilizó el siguiente término y se lo voy a leer tal cual, que debe de urgir el gobierno del Estado para que la población se sume a lo que será un modelo de gobierno que esté abierto a todas las posibilidades y que además integre un comentario final que pueda llevar a la solución de esta problemática. Por organismos de la sociedad civil, técnicos especializados para que aporten opiniones, pero sobre todo para que conozcan cuál es la situación. El asunto de las finanzas del Estado no es un asunto del gobierno, es un asunto de la sociedad. Y precisamente el mejor ejemplo es lo que estamos viviendo. Cuando la sociedad, cuando los trabajadores no reciben sus remuneraciones, afecta a la economía porque la gente no consume y es un efecto negativo. En general, pareciera que el gobierno y la sociedad son entidades ajenas, independientes, pero realmente es lo mismo. Cuando el gobierno no funciona o tiene situaciones como las que tenemos ahorita, tiene un efecto directo con la sociedad. Por eso es importante entrar en el modelo de gobierno abierto, donde incorporan organismos profesionales, organismos de la sociedad civil, a evaluar y a hacer aportaciones de corrección y de mejora.